Bueno y ahora nos encontramos en nuestro stand del Patio Tech con la plataforma GiroTV desde el Poliedro de Caracas en el evento Fitelven 2023 que se lleva a cabo con todas las empresas de telecomunicaciones. Y vamos a conversar ahora porque no solo tiene que ver con la telecomunicación sino con el soporte que se le da a esa plataforma y una de las empresas que da soporte a esa tecnología es justamente los amigos de BitConsulting. Está conmigo mi gran amigo José Antonio Rojas Melo quien es vicepresidente de BitConsulting al cual yo le agradezco la presencia con nosotros. José Antonio es un placer para mí estar conversando contigo. A nosotros como siempre pues contento de poder compartir este espacio con ustedes y muy impresionado con esta feria y sobre todo todo lo que significa para esto no solo para el país sino también para nosotros las empresas que hacemos vida dentro del país y lo importante que es esto en estos momentos. Desde el punto de vista de soporte de ustedes, ¿cómo atienden ustedes a las empresas de telecomunicaciones básicamente? Mira, atendemos desde varios puntos de vista. Uno de los más importantes es a través de servicios, a través de servicios Oracle, a través de nuestras plataformas, a través de todo el mundo y todas estas tecnologías que de alguna forma soportan la operación de estas empresas de tecnología. Contamos con personal capacitado que pueda dar todas esas soluciones en estos ámbitos y sobre todo en el país. Yo creo que eso es lo más importante que podemos ofrecer y que estamos ofreciendo hoy en día a lo largo ya de 23 años. Fíjate, un evento como FITELBEN, desde el punto de vista de las empresas, ¿tú cómo lo ves? Como una apuesta a Venezuela, como un mercado en el que se puede trabajar, ¿cómo ves tú esta feria? Desde el punto de vista de la organización, de lo que está pasando aquí, de las que están participando y en relación al mercado, ¿cómo lo ves? Mira, yo siento que esto es un gran inicio de algo que tenía durante, creo que la pandemia hizo de que muchos espacios no se contaran. Y hoy en día, pues el hecho de poder contar con estos espacios, no solo para las empresas que hacemos vida en el mundo tecnológico, sino también para las empresas que lo consumen, yo creo que esto es vital, ¿no? El hecho de saber qué está pasando, cuáles son todos estos nuevos retos que tenemos, hacia dónde estamos y yendo, no solo en el país, sino en el mundo, a nivel de tecnología y a nivel de, por supuesto, de telecomunicaciones, que creo que es un pilar fundamental, no solo de las empresas, sino de la educación, de la medicina, de todos los ámbitos que de alguna forma conforman un país. Yo creo que es vital el hecho de que este tipo de escenarios sigan siendo activos y que, bueno, que cada día sean muchos más. Ahora, ¿te ha impresionado? ¿Qué es lo que más te ha impresionado de la feria? Mira, yo creo que la convocatoria, la capacidad de gente, la cantidad de gente que hoy en día está acá y sobre todo las cosas interesantes que hacemos dentro del país, porque creo que durante todos estos años hemos creado productos y servicios en donde hoy en día no tenemos nada que envidiar en ninguna parte del mundo. Bueno, amigo, ha sido José Antonio Rojas, quien es el vicepresidente de BitConsulting, en el marco de este evento FITELBEN y, por supuesto, presente en el patio TEC a través de la plataforma de Giros TV. Nosotros vamos a seguir consultando a las personas y a los que están participando aquí. Ya regresamos. Gracias.